Ya es Navidad en Versus Gamers. ¿Quieres celebrarlo con nosotros? Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ti. Tiramos la casa por la ventana porque hoy comienza nuestra campaña de Navidad. ¿Vemos en qué consiste? Toma nota porque nos hemos vuelto locos. Nos encanta haceros felices y por eso cada compra que hagáis en Versus Gamers tiene regalo. Sí, sí, habéis oído bien. Del 14 de diciembre al 5 de enero todas las compras tendrán regalo, sin sorteos, sin sorpresas. En cada pedido, sea grande, pequeño o mediano, encontraréis un regalo de Versus Gamers para vosotros porque nos encanta sorprenderos. Pero además cada día se sorteará entre todos los pedidos un super regalo. En total, 15 impresionantes regalos valorados en más de 3.000 euros. ¿Qué os parece? Comenta en nuestras redes sociales con el hashtag NavidadVersus y celebra la Navidad con Versus Gamers.